Iniciamos esta jornada de información precisamente para hablar del clima. La neblina ha estado azotando al territorio nacional fuertemente. En estos momentos estamos observando un video captado sobre la avenida Incapié, en donde la visibilidad es bastante corta. Me atrevería a decir que aproximadamente la visibilidad no asciende a más de 10 metros. Esto pues genera mucha complicación en el tránsito vehicular. Recuerde hacer uso de sus luces medias y también altas para poder hacerse visible. Si su vehículo no cuenta con luces por alguna u otra razón, tiene la bombilla quemada, por favor evítese conducir en estos momentos porque la neblina está bastante fuerte y la verdad no nos quería, no quisiéramos presentar un accidente de tránsito o una imprudencia vial debido a esta imprudencia, ¿verdad? En estos momentos tenemos Boulevard Liberación. Observan ustedes también, a pesar de que se torna un poco oscuro, se logra observar también en las lámparas que se encuentran iluminando el sector que sí se observa bastante neblina. De igual manera la visibilidad es bastante corta. Tomar sus debidas precauciones si usted va a conducirse por Boulevard Liberación. Luego tenemos a Obelisco, que también hay un video captado por esta área. Observan de igual manera, donde más se logra ver la neblina es donde están las lámparas que iluminan este sector. Bastante neblina, fuerte neblina, así que usted tome sus debidas precauciones. Y por último también tenemos la calzada Roosevelt, en donde usted va a observar. Esta calzada, pues por lo regular y como ya es del conocimiento de todas las personas, es bastante concurrida por las personas. El tránsito vehicular suele ser bastante congestionado en la hora pico. Ahorita en la mañana, pues se prevé que la fuerte carga vehicular se haga presente. Esto también pues debido a muchas personas que van hacia el trabajo, también a los niños que van hacia los diferentes centros educativos. Tomar las debidas precauciones y como ya les habíamos comentado y recomendado anteriormente, que por favor haga uso de sus luces. Porque la neblina está bastante fuerte, bastante densa, pero hay que recordar también que si usted no hace uso de sus luces, puede ocasionar un accidente de tránsito en donde probablemente la otra persona no vaya a tener la culpa, pero usted puede salir lesionado. Así que tome sus debidas precauciones. Don Olmedo, también tenemos reporte de neblina en otro sector de la ciudad. Así es Andrea, y es que es muy importante las recomendaciones que estabas haciendo a las personas. Pero vean ustedes, estas imágenes son de este sector de Majada, donde están los estudios de Teletenango. Observamos que la neblina sí es bastante densa, esto imposibilita el poder visualizar otro vehículo. Y es muy importante tomar en cuenta que hay motoristas que están conduciendo sin luces, ni atrás ni adelante. Eso ocurre muy comúnmente en este sector. Por favor, tomen las precauciones. Las precauciones, afortunadamente por el momento, sí se han dado algunos percances, pero de persistir esta situación podrían haber otro tipo de accidentes. Vean ustedes, las imágenes son más que elocuentes de la cantidad de neblina que está afectando la ciudad capital. Vamos a ir con Julio Vázquez, nos tiene ya un reporte de lo que está ocurriendo en otro sector. Julio, buenos días, adelante con la información. Bueno, vamos a retomar la información con Julio Vázquez, que también se encuentra en otro punto, para llevarnos este tipo de imágenes donde estamos observando. Vamos a tratar de escuchar a Julio, tenemos algunos problemas ahí técnicos. Sin embargo, Julio en breve nos va a dar a conocer ya información de otro punto, donde también la neblina es bastante densa. Esto, como ya les indicamos, es lo que está ocurriendo precisamente en este sector de Majadas, zona 11. Se observa bastante neblina, muy densa, por lo tanto, por favor, precaución. En breve también tendremos reportes si es que está o no funcionando el aeropuerto La Aurora, ya que cuando se da una situación de esta naturaleza, en muchas ocasiones se ha cerrado el aeropuerto. Por lo tanto, los vuelos son desviados a otro lugar, esto para evitar algún tipo de percance cuando es demasiado densa la neblina, como en este caso también se está reportando en otros puntos del país. Pero vamos a retomar con Julio Vázquez la información. Julio, buenos días, adelante con tu reporte. Están en sintonía de este noticiero a esta hora de la mañana y nosotros tenemos importante información que se traslada desde la zona 11. Y es que una fuerte neblina está cayendo en este sector y que esto está provocando la poca visibilidad para los conductores. Como lo podemos trasladar en las imágenes que les llevamos en vivo y en directo, pues vemos cómo esta densa neblina está cayendo y está provocando poca visibilidad para los conductores, ya que es bastante densa. Es recomendable que los conductores y también los pilotos de los buses colectivos, pues reduzcan la velocidad, ya que es un tanto difícil poder ver con esa densa neblina que está cayendo en distintos sectores de nuestra ciudad, no sólo acá en las cercanías de la zona 11, sino que en distintos puntos. Ya se han dado los reportes por parte de los voceros de la Policía Municipal de Tránsito de distintos sectores de la ciudad que tomen sus precauciones los conductores. Y cabe mencionar que esto se debe a las condiciones del clima, este frente frío que nos está afectando y que se está sintiendo bastante fuerte en la ciudad capital. Tenemos, bueno, el estado del clima para este jueves dado por Insiume, y es que Guatemala va a estar en 11 grados la mínima y máxima 25. Los grados más bajos se están registrando en Quixaltenango, en Huehuetenango, y en Sololá, Quixaltenango a 0 grados, Huehuetenango a 5 grados y Sololá a 7 grados. Así de que sí se siente bastante frío en el occidente del país, y esto es a consecuencia del estado del clima que es favorable y pues tiende a bajar más en este inicio de año. Así que con estas imágenes que les trasladamos en vivo y en directo, voy a regresar al Estudio Central. Julio, gracias por este reporte en cuanto a la situación del clima. Observamos esta neblina, sí afecta el territorio nacional, sobre todo los lugares donde hay mucha afluencia de vehículos. Es muy peligroso. Por favor, tomen sus precauciones. Quiero indicarles que también se reporta este tipo de situaciones en algunos departamentos, especialmente en el área de Occidente, donde también ya se dan algunos percances viales. Por favor, mantenga usted la calma, sobre todo el vehículo en buenas condiciones, porque les indicaba, muchos vehículos transitan sin luces en la parte de atrás. Cuando usted siente, ya lo tiene prácticamente enfrente. Así que por favor, es un llamado a todas las personas para evitar los accidentes. Esta situación se da específicamente porque la neblina no es más que vapor de agua derivado del choque de una masa fría con una caliente que provoca este tipo de situaciones y se mantendrá especialmente durante la mañana. Pero el día viernes, o sea mañana, ingresa un frente frío. Por favor, abríguese adecuadamente, ya que el Isibume indica que será un fin de semana bastante, bastante.